Bueno, vámonos ahora a otras noticias. Crear huertos urbanos cuenta con miles de adeptos en capitales europeas y también las estadounidenses. Solo en Londres, fíjese usted, alcanza listas de espera de 5 a 10 años para alquilar un huerto urbano. México no es la excepción, sino la regla que va cobrando fuerza, nada más que ahí no se alquila nada. Día tras día, estos espacios para cultivar se multiplican con mayor celeridad. Aiza García nos cuenta acerca de esto que está ocurriendo en la Ciudad de México. La producción de alimentos en huertos urbanos se ha puesto de moda en México. Si bien los cultivos son a pequeña escala, cada vez alcanzan más notoriedad y se multiplican en azoteas, balcones y espacios sin uso constante. Estos proyectos lo que hacen es fortalecer conceptos como la soberanía alimentaria, principios como la corresponsabilidad. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente como parte sustantiva de lo que hacemos en generar una cultura de resiliencia en las comunidades en las que trabajamos. Estos cultivos incorporan la naturaleza a su esencia. La mayoría son atendidos por sus propios vecinos y hasta voluntarios que llegan a aprender. Hoy se han convertido en una necesidad. Para el año 2030, más del 80% de la población del planeta van a vivir en ciudades. Si no empezamos a trabajar en generar ciudades resilientes, ciudades que trabajen en proyectos de regeneración y obviamente hacia la transición, hacia la sustentabilidad, pues va a ser muy difícil que podamos verdaderamente tener una viabilidad. Todo lo que se cosecha en estos espacios verdes es orgánico y por tanto más saludable. Cebollas, acelgas, lechugas y tomates y plantas aromáticas o medicinales crecen sin abonos, insecticidas o fungicidas químicos. Algo muy valioso es que la gente se enamora de lo que hacemos y trata de replicarlo en casa, que eso es realmente nuestro propósito. Al final es que esto se siga reproduciendo y ojalá que la ciudad cada vez tenga puntos como estos más verdes. Roma Verde tiene una clientela establecida. Se le considera uno de los espacios de agroecología urbana más importantes de esta urbe. Pero los huertos también crecen en escuelas y universidades con voluntarios como Antonio. Él es profesor de cálculo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La primera vez que sembró para comer fue en 2002 en su casa. Ahora cultiva en varios sitios como esta azotea de la Facultad Universitaria. Una de las grandes ventajas que tienen estas técnicas hidropónicas es que esto es lo más adaptable para el cultivo urbano. Si uno quiere desarrollar agricultura urbana es mil veces más fácil en la azotea de una edificación poner tubos de PVC montados sobre soportes metálicos que ir a conseguir un montón de tierra. Aquí también enseñan cómo hacer huertos urbanos en los hogares y seleccionar semillas, usar abonos orgánicos, preparar la composta y los pesticidas caseros. Tenemos una variedad de plantas que le muestran a la gente lo que se puede hacer con las técnicas hidropónicas. Muchas de las personas piensan que solo algunas hortalizas son cultivables con estas técnicas. Y pues aquí tenemos el ejemplo de que toda planta se puede cultivar con esta técnica. Si bien el gobierno capitalino ha fomentado la hidroponia porque afianza la seguridad alimentaria, su crecimiento acelerado se ha debido también al fuerte movimiento de voluntarios que han reconvertido sus patios, terrazas y hasta balcones en huertos ecológicos. Por eso no es difícil ubicarlos. Y es que en este país crear huertos en cualquier resquicio de paisaje urbano se ha vuelto tendencia. La verdad es que no exigen de gran dedicación de tiempo ni de mucha inversión. Y lo mejor, funcionan acorde al ritmo de vida actual. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.